¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Como todos nos dimos por enterados, desde las 4 con 16 de la tarde se han estado presentando eventos sísmicos en el vecino condado de Valle Imperial. Los epicentros están en la vecina ciudad de Westmoreland. Como ustedes lo saben, Westmoreland queda a una distancia de 58 kilómetros de la Ciudad de Mexicali. Hace cerca de 45 minutos se percibió un evento sísmico de muy moderada intensidad. En la escala de magnitud de momento tuvo un registro de 4.9 grados. Esto provocó que la mayor parte de los hospitales de la Ciudad de Mexicali, como una medida de precaución, fueran evacuados por su cuerpo médico. Al momento de esta transmisión, debo comentarles que el parte de novedades que nos da a conocer la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al igual que el Cuerpo de Bomberos y demás áreas del Gobierno Municipal, es sin novedad alguna. No tenemos algún reporte de algún incidente grave que haya ocurrido hasta estos momentos en la Ciudad de Mexicali. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que por instrucciones de la alcaldesa, hace poco más de una hora el Consejo Municipal de Protección Civil se encuentra en estado de alerta amarillo. Esto es un vocablo solo para miembros del Consejo de Protección Civil, no es para la población de Mexicali. Sin embargo, les recuerdo que estos fenómenos nadie ha encontrado la fórmula para poderlos pronosticar. Y yo hago un llamado a la calma de la población de Mexicali, recordándoles que Mexicali es una zona con alta actividad sísmica y todos debemos estar preparados. Por ello, la apuesta que Protección Civil hace es que todo hogar mexicalense disponga de un plan familiar de Protección Civil. Esta información la pueden ustedes observar en la página del Ayuntamiento, al igual que la página oficial de Protección Civil, hoy gracias a las redes sociales. Al igual que la apuesta que hace Protección Civil es también que cada hogar mexicalense disponga de una mochila de emergencias. Al momento, debo comentar que las réplicas, ya contabilizándolas, repetimos, son cerca de 138 réplicas que se han presentado hasta este momento. Seguramente van a continuar las réplicas en las próximas 24 horas, por ello hay que estar preparados. Pero también aprovecho para comentarles y pedirle a los mexicalenses no incurrir en el mal empleo de las redes sociales. Recuerden que solamente la voz autorizada es Protección Civil ante un fenómeno perturbador como es un temblor de tierra. Por ello, la invitación que les hago es a tener mucho cuidado en no incurrir en rumores infundados que solo provocarían desorientar a la población de Mexicali. Por ello, les insisto mucho, mantengan la calma, hay que estar todos preparados y comprender que estos fenómenos naturales nadie los puede pronosticar al día de hoy. Solo por último, aprovecho que tengo en pantalla algo de las imágenes donde aparecen los epicentros que se están registrando en el vecino condado de Valle Imperial. Esto nos da una idea del enjambre de sismos que desde las 4 de la tarde de hoy se han estado percibiendo en el vecino condado de Valle Imperial. Y los epicentros, repito, están ubicados dentro de la ciudad de Westmoreland. Capitán, para los que van entrando ahorita aquí al Facebook, ¿qué les puede comentar? Bueno, les comentaba que desde las 4 de la tarde se han estado presentando eventos sísmicos, son de moderada magnitud. Sin embargo, tuvimos uno que fue registrado de 4.9 grados y esto provocó que la ciudad de Mexicali, en la parte hospitalaria, se evacuaran como una medida de precaución los hospitales de la ciudad. Para ello fue parte del plan de emergencia de los centros hospitalarios como una medida de precaución. Pero también les comento que el Consejo de Protección Civil, siguiendo las instrucciones de la alcaldesa, ha estado haciendo recorridos de valoración de daños y el reporte que nos dan nuestras autoridades es hasta el momento sin novedad alguna. Eso es lo mejor de todo. Un consejo para la familia, Capitán. El consejo para la familia que Protección Civil quiere compartirles es que es buen momento, como lo dijimos ahora el pasado 19 de septiembre, el recordar que cada hogar mexicalense debe contar con un plan familiar de protección civil. Esta información la pueden encontrar en la página de internet del Ayuntamiento de Mexicali o bien en la página de internet de protección civil. Siguiendo directrices muy sencillas, podemos poner en práctica el plan familiar de protección civil y también la apuesta de protección civil, que es que cada hogar mexicalense cuente con una mochila de emergencias. Esta mochila de emergencias, como lo vemos en la imagen, contiene diversidad de artículos que son importantes ante una emergencia que llegara a presentarse y muy particularmente una emergencia sísmica. Capitán, estaremos informando a través de los medios oficiales, que estos son los medios oficiales. Por favor, insistimos mucho. No hagan caso del mal empleo de las redes sociales, solo escuchen la voz oficial, que es protección civil, para este tipo de casos, por favor. ¿Trataremos de tener un enlace en unos momentos más? Muy bien, seguramente estaremos de nuevo actualizando a la población de Mexicali. Gracias por ver el video.